hola chicos cómo están sean bienvenidos a un nuevo vídeo y pues bueno chicos el día de hoy voy a hacer un videíto bastante cortito pero interesante sobre las sensibilidades que yo utilizo para jugar al gear 5 la verdad espero que este vídeo les sirva bastante de ustedes y pues vamos a empezar a hablar sobre los métodos de control yo normalmente utilizaba el método predeterminado que pues como pueden ver estos son los controles no ya tenemos el típico comunicador en el b y con a pues nos cubrimos pegamos a las paredes saltamos y corremos pero me di cuenta de que con el método predeterminado a diferencia del alternativo es que con el alternativo nosotros cambiamos algo muy importante en el juego que es el input lag el input lag para quien no sepa lo que hace es que en cierta manera como que tardas un microsegundo o algo así más o menos en que tu control reaccione a lo que tú estás haciendo o sea que me refiero a qué me refiero a que por ejemplo tardas como que uno con lo que tú le das al botón como que tarda un microsegundo el juego en reconocer el botón que tú le diste entonces el método de control clásico alternativo lo que hace es eliminar ese input lag y como pueden observar en lo que es el la fluidez del juego es muchísimo mayor y se se nota súper se nota muchísimo a la hora de jugar la verdad y pues esto hay que admitir que sí y se nota si se nota bastante la verdad todo esto entonces eso de entrada lo tienen que cambiar si quieren mejorar un poquito más en el juego porque de verdad ayuda muchísimo y yo lo he comprobado al 100% y pues bueno aquí tenemos las sensibilidades que yo utilizo que son sensibilidad al mirar 16 el apuntado es 20 sensibilidad al zoom 15 aceleración de apuntado 10 la zona muerte interior al 3 y la zona muerte exterior 1 ahora ustedes dirán oye y si yo copio esta sensibilidad realmente me va a servir la verdad es que te voy a ser sincero y es que no y te voy a contestar por qué normalmente esta sensibilidad yo la verdad tarde muchísimo en encontrarla o sea es una sensibilidad que yo pues poco a poco fui adaptándome fui buscando una sensibilidad que se adaptase a mí porque yo la verdad veo que muchas personas les gusta hacer mucho el wall bones así a lo loco y estar haciendo mucho wall bones en las partidas pero es que en realidad casi no sirve hacer wall bones así sirve porque esquivas las balas pero no es del todo importante ya que lo importante pues es más a tratar de atinar que no sé hablar los los pellets y sobre todo los tiros sobre todo en free for all que es muy importante entonces yo por ejemplo lo que es la zona muerte exterior que viene siendo la cuando tu cámara se mueve solita o sea normalmente el pero el valor predeterminado es cero entonces por ejemplo si no me equivoco esto lo que hace es que cuando tú dejas la cámara así al aire solita se supuestamente se debe de mover solita el movimiento que está haciendo ahorita yo lo estoy haciendo pero más esto es lo que ocasiona la zona muerta exterior esto es lo que provoca la esto es lo que provoca la zona muerta exterior que tu cámara se mueva así solita entonces eso yo lo pongo en 1 para que no se me mueva y la zona muerta interior si no me equivoco viene en 10 predeterminado yo lo tengo en 3 porque siento que así no se mueve de hecho déjeme comprobar algo o sea al hacer la zona muerta interior lo que hace es como que la velocidad a la que detecta tu mando o más bien que velocidad es la sensibilidad a que detecta tu mando la velocidad a la que tú quieras por ejemplo si tú la pones en en 10 es lo predeterminado como que tienes que hacer más fuerza en el control en el stick de rs para poder girar la cámara en cambio si nosotros lo ponemos en 3 esto lo que hace es que podamos girar más rápido la cámara y como que detecta más la sensibilidad del control entonces yo por ejemplo lo que sí les podría decir es que lo que es la aceleración de apuntado que tiene predeterminado por 10 lo pueden dejar así la zona muerta interior ponerla en 3 y la zona muerta exterior en 1 eso la verdad no varía mucho entonces yo sí les podría decir que pueden copiar esto sin ningún problema el detalle está en los primeros 3 la sensibilidad al mirar al apuntar y del zoom esto es muy muy importante así que pues por ejemplo les digo si ustedes son muchos de hacer wild bones y les gusta hacer wild bones en toda la partida pues yo les recomiendo ponerlo todo en 30 y ponerse el método de control en alternativo igualmente aquí en la reasignación de controles si se fijan lo que está en amarillo yo lo cambié no está predeterminado y la razón es porque si se fijan el método de control alternativo te cambia tanto el x como la a como el lb entonces para poder jugar de una manera más cómoda pues nos vamos a la reasignación de controles y tanto lo que es la x como la a la vamos a usar con el botón de lb ya que de esta manera no tenemos que jugar de garrita o soltar el botón de a para poder mover la cámara como normalmente lo haríamos con el predeterminado entonces el lb lo vamos a asignar al botón de a y al botón de x y lo que es el botón de y que es el que nos sirve para interactuar con el clásico alternativo ahora vamos a usar el botón de x como lo usamos en predeterminado y el bonfer izquierdo que nos servía antes para el comunicador ahora lo vamos a usar con la a esto lo que va a hacer es que con nosotros con la a vamos a poder usar el comunicador y con el lb vamos a poder saltar, correr, pegarnos a la pared y todo esto si se fijan ahorita fallé bastantes tiros por lo que les decía que yo no soy una persona que normalmente hago mucho wallboms y la sensibilidad alta a mí no me gusta porque siento que fallo muchos tiros entonces por esa razón yo no uso la del 30 pero ahora les muestro algo si ustedes como les digo son personas que les gusta hacer mucho wallboms en las partidas y ya tienen muy controlado la precisión pues si se fijan el wallboms es muchísimo más fluido al momento de usar el clásico alternativo que elimina el input lag y aparte te permite hacer un wallboms pues más fluido y pues esto te permite esquivar balas como una bestia loca la verdad y de hecho puedes hacer hasta el wallboms en 360 el cual viene súper bien para pues fardar allá un poquito con tus amigos pero a mí la verdad es que eso a mí no me gusta entonces por esa razón yo en la sensibilidad del zoom por ejemplo yo que soy mucho de usar el sniper no me gusta usarlo en 30 y lo pongo en 15 porque yo siento que es una sensibilidad pues equilibrada la sensibilidad al apuntar pues es cuando nosotros por ejemplo apuntamos y hacemos esto si se fijan es muy rápido y esto en free for all a veces lo usamos para lo que es el tiro del popshot que es cuando apuntas y disparas y no solo disparar así sino apuntas y disparas entonces esto si tú lo haces se mueve muy rápido pues esto ocasiona que vale ahí la cagué porque pues como les digo no me gusta la sensibilidad al 30 pero es lo que les digo el popshot es muy utilizado en free for all y con la sensibilidad muy alta la verdad es que no me funciona entonces yo por esa razón lo bajo al 20 antes lo tenía al 25 pero decidí bajarlo al 20 porque estaba muy rápido y lo que es la sensibilidad al mirar yo la tenía así al 30 pero me di cuenta que fallaba muchos tiros no daba ningún pellet y pues la verdad es que así no podías jugar bien free for all siempre perdía entonces dije voy a bajarlo a una sensibilidad que se sienta pues cómoda a la vez que puedas seguir haciendo wild booms y problemas entonces ahí fue cuando dije voy a ponerlo en 16 que es una sensibilidad donde todavía puedo hacer wild booms sin problema como pueden observar y aparte pues tienes una precisión un poco rápida no es la más rápida pero sirve mucho para hacer popshots y sirve para disparar sin apuntar lo típico que hacemos en free for all así y pues eso tiene la verdad súper bien y pues la verdad es que yo siento que es muchísimo más cómodo para mí jugar así o sea yo no soy de hacer wild booms así a lo loco por todo el mapa esquivando balas yo soy más de pegarme un poquito aquí un poquito acá un poquito acá me pego hago un reaction así y pues no soy de hacer wild booms así alocado soy más de hacer esto para acercarme a mi enemigo y poder dispararle con la precisión que es lo más importante pegar los tiros porque con dos tiros que pegues con la nasher literalmente ya bajas a un enemigo entonces esa es la sensibilidad que yo utilizo este es el método de control que yo utilizo y esta sería la reasignación que tienen que aplicar en caso de que decidan usar el método de control alternativo un tip que les puedo dar muy importante es que por ejemplo si ustedes no quieren copiar mi sensibilidad o no les funciona porque es lo más seguro porque cada quien juega a su manera pues lo que les puedo recomendar es que pongan todo al 30 las primeras tres y que jueguen dos o tres partidas en esas dos o tres partidas ustedes se van a dar cuenta de lo complicado que puede llegar a ser uno porque no están acostumbrados a jugar tan alta sensibilidad y dos porque a lo mejor no les gusta jugar así como a mi entonces yo les puedo dar un tip muy bueno que yo he utilizado desde siempre en todos los shooters que he jugado que lo que pueden hacer es poner todo en 30 y pues le van bajando de 2 en 2 por ejemplo si sienten que la sensibilidad está muy alta la bajan de 2 a 28 bajan a 28 y esto lo que va a hacer es que más o menos ustedes vayan calculando pues que sensibilidad les va bien por ejemplo si dicen ah pues mira la sensibilidad todavía está muy rápida la voy a bajar a 26 si en 26 sigue estando pues la bajas a 24 y así hasta que llegues a una sensibilidad que digas eh aquí me gusta y siento que se mueve bien mi personaje aquí lo voy a dejar luego pasan a la del apuntado y lo mismo ah que me va bien en 20 esta me va en 16 no y aquí dicen no es que yo cuando uso el sniper se mueve muchísimo en 30 entonces lo voy a poner no sé en 18 y así vas calculando tu sensibilidad el chiste es ir bajándole de 2 en 2 porque vos así no le vas moviendo mucho que tú le muevas de 30 por ejemplo a 20 entonces bajarla de 2 en 2 es mucho más más preciso al momento de estar eligiendo una sensibilidad mucho mejor entonces esta es la sensibilidad que yo uso porque utilizando este método llegué a la conclusión de que estas 3 son como que las que a mi funcionan a mi eso no quiere decir que te vaya a funcionar a ti pero a lo mejor con el método que te digo de bajarle de 2 en 2 pues tú encuentras la sensibilidad perfecta para ti y pues creo que eso sería todo por el video chicos espero que haya sido un video bastante intuitivo un video bastante espero que haya sido un video bastante informativo y que les sirva sobre todo que que apliquen estos métodos que les acabo de explicar para que ustedes mejoren un poquito en el juego y obviamente yo no soy el mejor jugador ni ni hago super wallbums aquí pero no me considero mal jugador entonces si ustedes quieren ser mejorar en sus partidas sobre todo en free for all que pues a veces la gente se pone un poquito loca pues estos son unos tips muy muy buenos así que espero que les haya gustado mucho el video y que les haya servido igualmente me pueden dejar aquí en los comentarios si el método les sirvió o si tienen alguna otra idea de video que les gustaría que suba me lo pueden decir y yo trataré de subir ese video para ir explicándoles pues todo lo que necesiten y pues nada chicos yo me despido y nos vemos en un próximo video chao